hola qué tal cómo están soy silvestre lópez portillo de verdad me da muchísimo gusto saludarlos vamos a platicar de una película muy interesante muy padre yo creo que de las grandes experiencias que he tenido en este cuando menos en este 2022 ha sido ver los michel contra las máquinas es una película que estaba ahí en netflix que si no hubiera estado nominada al óscar difícilmente por la edad de mis hijos como que hubiera yo tan éste hubiera yo pescado por ahí pero de verdad si ustedes no tienen hijos o tienen como yo ya más adolescentes y todo no se la pueden perder de verdad de verdad de verdad no se la pueden perder es del equipo creativo precisamente que hizo toda esta saga de lego y de xd y de los que hicieron spider-man into the spider verse estos productores son los mismos y lo hacen de una manera de agasajo la película empieza con un prólogo perdón pero es que me recuerda muchas cuestiones de estas la película empieza con un prólogo en donde vemos una o escuchamos una voz de una niña que una adolescente que se llama cari o katy o katy es la hija mayor precisamente de los michel y que presenta a su familia rara y disfuncional en lo que está en una persecución en donde la están atacando unos robots ok este es el primer prólogo punto cortamos algo pasa y perdónenme que se los diga pero desde ahí la película ya te tiene amarrado te gana gente te atrapa te divierte y se va yo de verdad me dejo llevar a final de cuentas yo me dejo llevar por esta película y después te cortas a diez días antes y es en el momento en donde ves que kerry que tiene o katy que tiene 17 18 años es muy fan del cine se la pasa grabando películas editando películas con su laptop y haciendo mucho sobre toda la parte cinematográfica quiere entrar a la escuela de cine le aceptan estar en la escuela de cine y ya está a pocos días a nada de días obviamente de irse a la escuela a la escuela sin estudiar sin embargo no contaba a final de cuentas en que no contaba obviamente con todo lo que hay alrededor de ella su mayor problema es que su padre rick y ella chocan muchísimo ok ella es una cineasta es una artista es una chica rara es todo el rollo y el hombre pues rick es un hombre que no entiende absolutamente nada de computadoras es un amante del bosque es un amante de los exteriores adora a los animales y ella a final cuentas está mucho más recluida no es como les digo está en la parte de edición tiene una madre que se llama linda que siempre le está apoyando hornea pastelitos con las caritas de ella y que se van derritiendo digo como cocinera no 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 es muy buena pero tiene esta madre y tiene un hermano pequeño que se llamaron con el que tiene también grandes amistades lo usa como actor y tiene un saludo porque es fanático de los dinosaurios también está creciendo debe de andar más o menos en unos 10 años 11 años este este el hermano y ella como de 16 17 18 les digo ya por entrar a lo que es la parte de la universitaria entonces de repente ocurre un altercado entre el papá y la hija entre cat y rick hay un altercado no les voy a platicar que sucede algo se rompe esta parte de la relación y el padre a final cuenta que es le encanta arreglar todo como buen papá o como nos encanta tratar de arreglar todo pues decide que vende el boleto de avión de su hija y decide que la familia va a emprender un viaje y la va a llevar a california a la escuela de cine y entonces la película a final de cuentas ya empieza con todo este planteamiento digo en el sentido de que la familia se va a meter en un viaje en donde va a tratar de hacer una integración y pasar el tiempo juntos y resolver muchísimos problemas pero paralelamente aquí es donde la película tiene una segunda línea paralelamente vemos en la vida de un joven un joven que se llama marc el cual ha inventado muy el estilo muy al estilo de steve jobs se ha inventado en un sistema operativo para los teléfonos que se llama pal como según de aquella pal que hace mucho usábamos digo alguien muchos jóvenes que no se van a acordar pero bueno ya existían las pales bueno este este cuate marc arma una fiesta una presentación más bien como un congreso les digo tipo steve jobs tipo así como las que hace apple y agarra el teléfono y dice pal es obsoleta lo tira a la basura y presenta a la nueva pal que son una serie de robots ok la pal de repente toma venganza la pal agarra al sistema operativo de los robots y obviamente por despecho aunque ustedes no lo crean es una es un es una fun que tiene una cuestión interesantísima por ese lado ya la verán ustedes pero obviamente por venganza y por todo agarra al sistema operativo y dice vamos a acabar con los humanos y de ahí se arrancan las dos líneas y de ahí se arranca todo lo que es la parte de la película la cinta tiene un subgénero y un género que yo creo que lo hemos platicado en diversas ocasiones aquí en filmoteca lo podríamos poner casi casi igual primero la ciencia ficción esta ciencia ficción es cuando precisamente el hombre está tratando de controlar a la naturaleza todo le sale mal y al final de contas resulta un mundo post apocalíptico en el momento en que el hombre quiere ser dios definitivamente el hombre siempre le va a salir algo mal va a cagar va a arruinar a la historia va a arruinar la historia va a arruinar al planeta va a arruinar lo que sea y se convierte finalmente en un mundo post apocalíptico que es un poco lo que vamos viendo pero esto es ciencia ficción y por el otro lado lo otro que les decía yo es una road movie una road movie que tiene también sus características y la película de verdad las mantiene muy muy padres es digo de entre ellas obviamente hay un viaje los protagonistas están unidos entre sí aunque digo a final de cuentas están unidos por algún lazo ya sea de amistad sentimental o algo aquí son familia generalmente los personajes también empiezan en las road movies empiezan distanciados y a lo largo del viaje o del proyecto del trayecto se van a ir acercándose las películas generalmente también son corales de hoy ya sea uno o dos personajes pues y van encontrándose en el camino con más personas aquí es coral porque tenemos a los cuatro de la familia y van rodeándolos con otras familias que se van a ir topando en el camino porque ellos no solamente van a dejar a la universidad a Katy sino que de repente se les ocurre una forma también de salvar al mundo y ahí es en donde este pequeño prólogo se va a juntar también con esta historia de diez días después y la idea es de vamos a dejarla a la universidad pero también porque no podemos empezar a salvar al mundo el camino representa todo no la búsqueda de los personajes lo que va a ser el pasar por diversas aventuras el pasar por digo ahora sí que de ser raros y de ser este alienados y de ser alejados a una integración como familia también tenemos que el medio de transporte en los dos movies también se convierte en un personaje que es bastante interesante aquí también y por ahí va a estar un adorable perro este puke que está simpatico que de verdad también tiene sus cosas muy interesante a mí la película se me hace uno de los mejores ejemplos de lo que es el manejo de la comedia en temas de familias disfuncionales definitivamente el hecho de que digo que es una familia normal el cuestionamiento de que es una familia normal por el amor de dios y aquí jugar con que nuestras familias son raras me gusta muchísimo el manejo de la comedia es extraordinario me gusta muchísimo también les recomiendo mucho esta relación entre padres de hijas es muy raro que estas películas de repente primero que nada el padre sea el personaje principal o de los personajes principales lo hemos visto en los increíbles en algunos choques entre el padre y la hija pero generalmente el padre y el hijo no como en nemo o la mamá y la hija como como esta película de valiente por ejemplo que tiene disney cosas así pero el padre con la hija se me hace muy interesante y más en la edad universitaria no que se me hace también muy padre lo que está manejando es mucho mejor película de verdad en la parte del drama que la parte de la ciencia ficción ahí sí debo de confesarlo yo creo que la familia se lleva todo cuando la película se va por la ciencia ficción como que sea lenta como que va como que no avanza mucho pero dentro de la ciencia ficción que funciona es que existen dos robots en la familia que de repente se corren sí que se cambian de bando y se pasan con la familia que son sensacionales que uno se llama eric y el otro se llama devora 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 h bots 5000 así como devora h bots 5000 devora bots 5000 si lo quieren ver así y se pintan como humanos y bromean obviamente que están llorando y de que tienen este incluso adoptan a linda como también su madre digo es es muy curioso también lo que pasan y en de manera técnica la animación es brutal la animación es sorprendente sin lugar a dudas el manejo de la animación 2d con el manejo de la tercera dimensión es muy padre como se va viendo incluso en las mismas plataformas porque no se siente la 3d forzada no es de que pierda constras en la plataforma realmente funciona muy bien los elementos también contemporáneos como tick tock como youtube están muy cerca de los jóvenes y honestamente para cerrar a mí se hace que esta película dentro de toda la parte divertida te pone a pensar te pone a reflexionar pero sobre todo hace que como los personajes se identifican con uno o nosotros nos identificamos con los personajes pues la película se convierte en entrañable la película se convierte en contra del control de los demás la película se convierte en contra del mundo ok ahí que está ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Action! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!